morenita bonitas piernas a que ahora abren pelirroja te voy a hacer un traje de saliva rubia 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 el médico me ha dicho que no puede levantar peso me la sujetas un rato vale ok ya está quiere decir si tú si tu ámbito privado tu familia tus amigos tal saben que eres imbécil pues chico que se quede ahí no lo hagas extensible lo hagas público haciendo ese tipo de comentarios vale o sea salvaguarda nos de tu encefalograma plano venga un beso va en serio no es no cuando como o donde sea porque acabar con las agresiones sexuales está en manos de todos por unas fiestas libros de violencia machista